Buenas, este 8 de diciembre a las 19.30 a 21.30 se hará el congreso de los 10 años del Club Atlético Boquense. Los esperamos a todos los socios. Los primeros 100 socios que compren los talones entrarán gratis. Los esperamos este 8 de diciembre 19.30 a 21.30. Boquense, los primeros 100 socios.